Todas las comunas de Florida Blanca están cordialmente invitadas a la jornada de vacunación para animales domésticos. Se realizarán ocho jornadas durante cuatro fines de semana, sábados y domingos, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Vamos a hacer una campaña de vacunación, la cual lo que busca es interrumpir la transmisión del virus de la rabia en perros y gatos. Esto se hace principalmente porque estos animales se han convertido en un miembro más de la familia. La alcaldía de Florida Blanca y entes como la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Clínica Guanel los invitan a que participen en las jornadas masivas de prevención y vacunación felina y canina en el marco del plan de intervenciones colectivas. La jornada es totalmente gratuita, es en Florida Blanca y están todos cordialmente invitados. Por favor, llevar a todos sus perritos, gatos, los animales que ustedes vean que habiten en su cuadra y que no tengan un hogar pueden llevarlos para vacunarlos. La invitación es para que lleve a sus animales domésticos y los vacune totalmente gratis.